Buenos días mis estimados alumnos. Recuerden que esta semana tienen tarea enviarlo por Alexia. Vamos a trabajar el tema número 17, sistema de ecuaciones lineales. Para ello vamos a conocer tres puntos muy importantes. Cuando un sistema de ecuaciones puede ser compatible determinado. En este caso se dice compatible determinado cuando admite una solución. Significa, si yo lo veo de una manera gráfica, al trazar las dos rectas que me salen, me sale un punto. Y este punto es el conjunto solución. Ese conjunto solución puede ser x igual a 4 y y igual a 5. O también como conjunto solución puede ser, acá, primero x, 4 coma, luego y, en este caso de esa manera, 4, 5. En el caso de que me digan para comparar ambas ecuaciones, se dice que el coeficiente, el coeficiente recuerda, por acá vamos a escribirlo mejor, será a sub 1x más b sub 1y igual a c sub 1. Primera ecuación, la otra ecuación, la otra ecuación, la otra ecuación, la otra ecuación, a sub 2x más b sub 2y igual a c sub 2. Segunda ecuación, entonces solo dividimos los coeficientes, a sub 1, a sub 2, b sub 1 entre b sub 2, c sub 1, c sub 2. Si me dicen que es compatible determinado, las razones son todas diferentes. Ok, vamos con la otra parte. Me dice que es acá compatible indeterminado. Significa que admite infinitas soluciones. Quiere decir, en este caso, que el conjunto solución, que el conjunto solución, son los números reales. Entonces, ¿qué significa? Que la recta se sobrepone a la otra recta, ¿no? Entonces nos sale una sola recta. Esto implica que las razones de sus coeficientes deben ser iguales, ¿no? Para los tres. Ahora, tenemos lo siguiente por acá. Tenemos lo siguiente. Si el sistema es incompatible, incompatible, significa que no existe solución. Eso es, que el conjunto solución es el vacío. Entonces me salen dos rectas paralelas, en las cuales no se van a intersectar. Por lo tanto, no hay una respuesta en común, no hay corte. Se dice entonces, que la razón, tanto de los coeficientes de x y y, ojo, van a ser acá, iguales. ¿Ya? Y la igualdad, en este caso, van a ser, en este caso, diferentes. C sub 1 sobre C sub 2. Entonces, tener en cuenta ello. Listo. Pasamos a desarrollar algunos ejercicios. Vamos a desarrollar del taller número 1. Dice, calcular el valor de x. Si me piden calcular el valor de x, podría eliminar, en este caso, y, y luego, ya obtener x. O también, eliminar x, y luego obtener el valor de y, y luego reemplazarlo. Ya depende de la habilidad que tengan ustedes. Por ejemplo, Yo lo que quiero hacer es copiar, ¿Ya? La ecuación 1, restarle con la ecuación 2. Entonces diremos por acá, x, más, 3y, igual a 11. Recuerde que restar significa también multiplicarlo por menos. Entonces puedo tener menos x, menos 2y, menos 9. Todos cambian de signo. Y acá solamente le sumamos. Al sumar, toda esta expresión se elimina. Chaucito. Y me estaría quedando por acá que y es igual a 2. Profesor, pero no me pide y. Ah, inmediatamente reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. Y diremos, x, más 2y, pero y vale 2, 2 por 2, 4, igual a 9. Donde el valor de x me estaría saliendo 5. Y eso es lo que me piden. Bastante sencillo, bastante fácil. ¿No? Se llama el método de reducción eso, ¿No? determinar el valor de x más 2y luego de resolver. O sea, tengo que hallar x y tengo que hallar y. Entonces, decimos que esto, por ejemplo, es un sistema compatible determinado, porque se puede determinar el valor de x y el valor de y. y es única solución, ¿No? Acá, primero voy a multiplicar por 3, a la ecuación 1, y voy a tener lo siguiente, 2x, más 3y, multiplico también por 3, por 8, 24. Listo. Pasamos a la ecuación 2, multiplicaré por 2, 2x, tengo ahí 4y, tengo por acá 20. Listo. Entonces, acá tengo, y prácticamente ya está, porque en este caso voy a restar. Voy a restar. O sea, acá sí voy a restar. Sin cambiarle el signo, restamos. 2x, menos 2x, se van a eliminar, ¿No? Chao. Pero ya sabes que estoy restando, por eso se van. A ver, 3y, menos 4y, menos y, igual, 24, menos 20, 4. El valor de y, me estaría saliendo entonces, menos 4. Si y me sale menos 4, voy a reemplazar en cualquiera de las dos, ecuaciones. Entonces iré, reemplazando, por ejemplo, acá tengo 2x, 3 por menos 4, menos 12, igual a 24. 2x, es igual, a, 36. x, es igual, 36 entre 2, 18. y me pide, por acá, pide, x, que vale 18, más, el doble de y, que vale menos 4. Y eso me estaría saliendo, 18, menos 8, 10. Eso sería la alternativa, a, recuerde que la forma de resolver, lo pueden hacer de diferentes maneras, no, acá, si no lo entienden mucho, pudieron haber multiplicado por menos, y también se elimina, no, ojo, estoy haciendo de diferentes formas, para que ustedes puedan, de una u otra manera, tomar la decisión cual te conviene. El número 3, en el ejercicio número 3, me dice, eh, calcular m más n, si el sistema es compatible, determinado. Ajá, si el sistema es compatible, indeterminado, significa que hay, infinitas soluciones, y eso es, que los coeficientes, son, iguales, pero, la razón de los coeficientes, recuerda que al costado de x, está 7, pongo por acá 7, sobre, al costado de x, acá está m más 3, m más 3, esa es la razón, acá está, bueno, está menos, n más 4, al coeficientes, al costado de y, y al costado de y, acá está menos, también con su signo, m más 2, está por acá. Seguimos, acá tenemos k, y por acá, tenemos acá. En este caso, cuando es, compatible, indeterminado, estos, tres, son, completamente, iguales. Entonces, yo podría, comparar, al que me convenga, por ejemplo, primero me conviene, esto de acá, con esto de acá, profesor, ¿por qué? Porque, k entre k, me va a salir 1, y acá solo tengo una variable, entonces voy a obtener la variable m, entonces, por acá comparamos, 7 sobre, m más 3, igual, k entre k, me sale 1, esto pasa a multiplicar, me saldrá 7, igual, a m más 3, donde el valor de m, me estará saliendo, 4, listo, tengo, lo que es el valor de m, continúo, porque mi trabajo es, no solamente hallar el valor de m, sino también hallar el valor de n, porque me pide la suma, entonces, recuerden que acá este menos, con este menos, se pueden eliminar, vamos a cambiar de colorcito, acá chaucito, acá chaucito, listo, y me quedaría, n más 4, sobre, sobre, m más 2, pero recuerda que m vale 4, entonces, será 4 más 2, 6, igual, a 1, k entre k, 1, pasa a multiplicar, me estará saliendo, n más 4, es igual a 6, donde el valor de n, me está saliendo, 2, listo, una vez que obtenga, esos dos resultados, puedo decir la respuesta, y justamente, lo que me pide, m más n, será igual, a 4 más 2, 6, y eso es, el resultado final, no, la alternativa, y terminamos, con el ejercicio, número 4, que me dice, ajá, tenga, infinitas soluciones, si son infinitas soluciones, es indeterminado, o sea, quiere decir, que las razones, vamos a hacerlo, rapidito, que las razones, por acá, van a ser, equivalente, o mejor dicho, igualitas, a más 2, a más 4, acá, igual, a b más 1, este signo menos, lo cambiamos, será menos b más 2, igual, a 2 tercios, no, prefiero utilizar, este número, que está acá, con este de acá, porque, porque puedo obtener, el valor de a, entonces, copiando nuevamente, a más 2, sobre, a más 4, es igual, a 2 tercios, multiplicando en afba, tendré, 3a más 6, es igual, a 2a más 8, pasa restando, me sale a, pasa restando, me sale 2, y tengo el valor de a, que vale 2, pasamos, acá tengo, b más 1, sobre, menos b más 2, igual, a 2 tercios, tengo ahí, 3b más 3, igual, a menos 2b más 4, menos, pasa con más, tendré, que el valor de b, es, un quinto, profesor, me pide hallar, en este caso, me pide hallar, a, por b a la menos 1, recuerda que a vale 2, b vale 1 quinto, estará elevado a menos 1, 2, recuerda, cuando es menos, se invierte, 5, 2 por 5, me sale, 10, y eso será la respuesta, al ejercicio número, 4, bien queridos alumnos, nos vemos, en la clase en vivo, cuídense mucho, chau chau, 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 chau,